El día 15 de junio del año 2020 a las 7 de la mañana a través del centro de emergencia Lina 118 persona que se identificó con iniciales JAQR informó el fallecimiento de su hijo José Antonio Quedo Hernández en el barrio Plaza San Pedro del municipio de Rivas. El equipo técnico de investigación de la Policía Nacional se dirigió al lugar encontrando el cuerpo sin vida de José Antonio Quedo Hernández que se presentaba lesiones ocasionadas por un arma cortopulsante. Se realizó inspección, fijación fotográfica de la escena del crimen, se recolectaron muestras de sangre y fluidos corporales para realizar peritaje y además se entrevistaron a testigos. Como resultado de las investigaciones, la Policía a través del trabajo de campo, entrevista y criminalística, investigadores policiares identificaron y capturaron al sujeto Larry Fabricio López Mejía que en el día lunes 15 de junio del 2020 se encontró con el fallecido José Antonio Quedo Hernández. Ambos discutieron esta aburidad por renciller. El delincuente Larry Fabricio López Mejía reaccionó causando lesiones de un arma cortopulsante, un cuchillo que causaron el fallecimiento de la víctima. El delincuente preso Larry Fabricio López Mejía, alias Tron, registra antecedentes delictivos de robo con intimidación o asalto, violación y amenazas de muerte. El delincuente y las evidencias serán remitidas a la orden de las autoridades competentes para su enjuiciamiento. El delincuente y las evidencias serán remitidas a la orden de las autoridades competentes para su enjuiciamiento. El delincuente y las evidencias serán remitidas a la orden de las autoridades competentes para su enjuiciamiento. El delincuente y las evidencias serán remitidas a la orden de las autoridades competentes para su enjuiciamiento. El delincuente y las evidencias serán remitidas a la orden de las autoridades competentes para su enjuiciamiento. El delincuente y las evidencias serán remitidas a la orden de las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Gracias por ver el video.